una concentración les estaba diciendo que tan pronto este es el único espacio que tienen ellos ahora en este mundo o sea eso es un más perfecto eso es ciento por ciento no mil por ciento de eficiencia bien para arriba qué cosa más bonita es y tuve que re arrancar el juego entonces déjame salió los arbolitos aquí estoy encaramadito aquí arriba pero hay que bajarse y recolectar los arbolitos y hay dos porque ahora estamos al principio y son muy necesarios y se demoran un poquito ya ahorita te verás como empiezan a salir constantemente otra cosa ahora voy a ahora me mítico voy a hacer un par de torches porque una vez bueno no ahora tengo que hacer el charco pero una vez que ya tienes la luz puesta al lado de ellos ya ellos tienen luz constantemente eso ya es diferente pero en un principio solamente van corriendo la luz del día entonces todo esto se va a mover de aquí lo estoy poniendo ahí ahora para 5 6 para para no tenerlos atravesados ya tenemos torch que se haga la luz y se acaba de hacer la luz aquí tenemos más arbolitos y ahora lo primero que tenemos que hacer es y ahora lo primero que tenemos que hacer es guardar hacer un chest y guardar guardar unas cuantas cosas allí por ejemplo el libro el libro mira ya tenemos una manzanita aquí esto va para ahí esto va para ahí dejame cortar unos cuantos bloques había pensado y ya hacerme una espadita vamos a hacer una espadita para que déjame terminar de hacerle espérate no vamos a hacerle porque no quiero poner no quiero ponerle el techo sin tener unos torches debajo porque tengo que hacer el crash en los los trapdoor si hago si hago le pongo el techo ahora le pongo los torches porque una vez que le ponga él va a tener claridad pero en las esquinas no va a tener claridad y van a empezar a hacer respaldo los monstruos hay muchas personas y yo en algunos juegos que he empezado yo he hecho el fan que chiquito que tú lo haces de 10 por 3 y es de largo y por 3 de ancho y le haces una cerquita alrededor le haces una plataforma alrededor y los vas matando tú ahí poquito a poco según van según vayan ellos haciendo vayan reapareciendo tú los vas matando pero como que te demoras un poquito más aquí estás haciendo algo por allá y aunque tú estés entretenido con esto y lo otro el map está haciendo respawn y como le pones el trapdoor aquí en este borde aquí vienes y le pones trapdoor de este lado y de aquel lado aquí a la parte de abajo necesito ponerle yo siempre le pongo dos hileras de bloques no me acordé le pongo dos hileras de bloques down para abajo para que le tape la luz y entonces está aquí completamente oscuro porque si no aquí adentro este bloque aquí de día completamente de día este bloque aquí le va le da luz no hace mucho le mata la no tiene el nivel de luz que necesita tiene que estar por debajo del nivel 7 y y para que esté para que trabaje perfectamente lo bueno sería que tuviera nivel 0 nivel 0 el map normalmente hace spawn debajo del nivel 7 pero a nivel 0 es como que el juego la inteligencia del juego o sea el artificial inteligencia que está controlando el juego el loop ya sabe que ese bloque está completamente en 0 y ya lo guarda como que está en 0 y no sé me claro no es la idea que tengo yo siempre me da esa impresión la regulación del juego es que debajo del nivel 7 de luz en el bloque el map hace respawn low level of 7 all maps can't respawn pero siempre me hago la idea que si están al 0 hace más estoy equivocado yo sé que estoy equivocado pero siempre tengo esa idea y me gusta tenerlo en el nivel 0 yo se trato de que todo esté al nivel 0 para para más más perfección cuando esa esa minigranja que que yo les digo que es que tú la haces abajo al mismo a la misma altura la pones a de una distancia de ti de 24 bloques que tienes que ir matando allí es un poco más como las arañas como que no tienen tanto espacio porque si tienes tienes 3 3 de ancho por 10 o 12 de largo dependiendo tu lo haces de tamaño pero casi siempre yo lo hago de 3 de ancho por 12 de largo alrededor de 10 o 12 de largo y entonces las arañas tienden a hacer respawn menos porque la araña necesita más espacio necesita 3 por 3 3 de ancho entiende para una araña podría hacer respawn una araña no hace respawn en dos bloques por ejemplo aquí necesita si hay nueve bloques aquí y tú le pones un bloque aquí en el medio donde yo estoy parado aquí no hace ninguna araña hacer respawn necesita 3 por 3 para poder hacer respawn entonces en lo que el creeper el esqueletón el 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 creeper el esqueletón déjame ver el live or live aquí a ver como que nivel tengo de live el street lo ves aquí donde dice client live tengo el bloque dice cero y el sky 8 mira dice que el bloque está en cero pero no creo me parece que déjame ver ese día completamente que hora es déjame quitarle ah ya sunset por eso son las 10 y 21 claro por eso es que está 8 pero si fuera por el mediodía o sea ya es de noche está poniendo el sol ves ya es de noche si fuera por el mediodía este bloque aquí no tuviera esa esa cantidad de luz tuviera más pero no importa aquí ahora le pongo los touches déjame poner los touches porque yo estoy trabajando aquí cómodo porque ahorita cuando estoy haciendo la plataforma me van a estar cayendo en la cabeza y ahora yo no lo voy a hacer a 50 de altura lo voy a lo que me interesa a mí ahora no es el bueno si me interesa el el y déjame en la escalera uno aquí ya tengo el touch déjame nombrar esto entonces para estar seguro ya ahora trabajo yo con calma ves y trabajo en la plata en la plataforma de abajo le pongo mal también déjame quitar ya de paso este reguero de bloques que tengo ahí este es el 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 entonces en este en este mundo quiero trabajar como si fuera como si fuera por ejemplo así hasta la idea que esto sería así y ya está abajo como si fuera un árbol un árbol y entonces subiéndolo como una forma no tenga algo que tengo hay picture de aquí entonces estos allá si van a ir completamente ahora necesito ver allá arriba que altura está miren allá arriba el techo uy otro bolito tengo aquí ya como hay luz el árbol tiene la luz necesaria y suficiente para crecer eso crece pero si no se demora más viste los esqueletones de arriba y si ya no se me olvidó la parte de arriba ponerle torches miren lo que tengo de arriba es una concentración que les estaba diciendo que tan pronto ese es el único espacio que tienen ellos ahora en este mundo o sea eso es un map perfecto eso es ciento por ciento no mil por ciento de eficiencia miren para arriba qué cosa más bonita esa ahí los tengo los tengo mira qué bonito está ese map necesito ir de arriba pero si voy ahí quizás se me tiren a ver si no me ven no quiero estar que se me tire un creeper ahí y me rompe estaba a qué nivel estaba alguien de ustedes me puede decir a qué nivel estaba caballero yo sé que ahorita lo miré mira ya el zombie me vio ya el zombie me vio ahí viene ves déjame ponerme en posición cuando estoy en la escalera ven miro hay un zombie mira vas a ser la primera víctima bueno no la primera víctima de este mundo fui yo un phantom me mató ves ahí tengo ya uy otro abuelito vamos a sembrar el abuelito chácala vamos miro uno de arriba a ver si lo puedo coger ven ven aquí lo tengo y este donde lo he sembrado tengo uno sembrado mira que hay otro aquí y tengo otro más aquí entonces aquí lo que les dije que ya cuando ellos empezaran a crecer ya como tienes más árboles tienes más probabilidades y la lógica por lo menos por supuesto que indica que estamos teniendo más arbolito otro más por aquí lo siembro es que no me gusta tenerlo tan aportado vamos a ponerlo por aquí ahora eso ahí que nivel estaba Gaviero por Dios please oye ustedes podrían ustedes mandarme un e-mail y decirme a qué nivel yo abrí ahorita y se los enseñe o sea ustedes debían de saber disculpen me pongo a hablar y me pongo a hablar y se me reseca la ganta de hablar ya ves cuando eso lo tenga ahí puesto ay mamá si vienen para acá con ese creeper ay pues ahí viene el creeper ay Dios mío espérate tuya no ahí viene el otro bueno pero el zombie no me el zombie no me preocupa ah el zombie el creeper el creeper es el que si miren señores miren esta fábrica este fan está perfecto mira imagínense cuando yo tenga ahí los puestos los tractors eso va a ser adiós suelda gérmenes aquí altura aquí altura aquí altura es que vi de ahí estaba a 70 no me acuerdo no me acuerdo a qué altura estaba y necesito saber bueno aquí altura para saber donde hago la plataforma para por lo menos para por lo menos ahí viene eso es muy eso a mí no me preocupa a mí que me preocupa ni el esqueletón tampoco el que me preocupa es el creeper porque te explota ahora no te necesito pero después te hubiera necesitado en este momento no pero después te voy a necesitar este me da dos tengo uno y medio eso fue la manzana ahí viene el otro ahora estoy yo aquí como un sonso esperando que llegue el día aunque espere el día para los creeper déjame si pudieran si yo pudiera irme y entrar hasta ahí adentro es que no quiero que el creeper me vea oye pero porque viene pagada por la esquina vamos con esta noche mira para ese chico se repagó con la necesidad voy a tenerme que comer un pedacito de carne de este que a mí no me gusta eso tiene yo no sé si ustedes la han probado o no pero la carne de los creeper de los zombies tiene un sabor más malo y lo más lindo es que al otro día tiene que estar tomando beto mismo todo el día de la descomposición de estómago que te da ay ya pa ahora sí dale que ahí nadie me ve aquí estoy a qué altura estoy allí 80 y 79 dije que va no estoy tan alto estoy al nivel 80 y allá estoy al 64 perfecto estoy al 64 80 no mira ay Dios mío perdido pero que es que le tengo más pesado me atacó por la espalda eso es traición eso es traición eso no es justo traidores ahora estoy está al nivel 80 entonces necesito bajar y un apolito aquí este no tiene que apolito nivel 80 ¿dónde está ese zombie? hay un zombie por ahí es eso que se tiró de allá pa acá déjame ver este es el zombie que lo siento como que estuviera aquí ah mira a ver necesito estoy vaya aquí estoy en el nivel 80 de altura vamos vamos a otro apolito ahí está déjame ver si puedo recolectar otro apolito más en el nivel 80 es que no quiero estar bajando pero lo perfecto sería que lo hiciera por lo menos 48 niveles para abajo para colectar el colectar el el enderpearl uno más y este lo pongo aquí y tú vienes acá este blanco este este el grey ese es de los del 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 map que les dije en este bueno aquí lo abajo cuando le dice core topstone ese es el el del grey cuando tú te mueres que te pone todas tus cosas si a ustedes no les gusta si lo quieren jugar play hay otra cosa que yo quiero jugar es jugar un skyblock o jugar este botania yo había pasado una serie bueno una serie no había empezado un juego pero después lo dejé de botania hace tiempo atrás pero iba a ser caballero ah ya iba a borrar el el waypoint del dds remove me está haciendo esto porque esto me está haciendo cash esto se va a hacer un cash de nuevo ah no no lo hizo pero porque se está demorando si me lo hizo ok